Le gustan los pinos, le gusta viajar Conocer la Europa es internacional Tiene dos amigas puestas pa' janguear Sus padres son cuicos, la bella a volar Pero a ella le gustan los malditos Pero a ella le gustan los malditos Pero a ella le gustan los malditos Que están puestos pa'l delito No me compares, no compito Pero contigo repito Es la chica de Europa, sus amigas son pocas Pa' qué hablar de la ropa, si quedan todas locas Si los taitas subieran, que andan con todas las tropas Son puras pandillas que en la disco explotan Con dos patillas solitas se tocan Nada de champaña, dos whisky a la roca Viajando en su nota, los píos provoca Salman la trifulca por bailar con la loca Ella se hizo en Cali Tiene un cuerpo de diosa y una sonrisa maldita Pero a ella se la pasa en los parties Explotando botellas, perreando como Kylie Ella es la hija de Barbie Su ropita es el Dolce y su nave es un Ferrari Pero le gustan los malditos Si los cuicos son giles y no dan pa' mi Harley Pero a ella le gustan los malditos Pero a ella le gustan los malditos Pero a ella le gustan los malditos Que están puestos pa'l delito No me compare, no compito Pero contigo repito Le gustan los pinos, le gusta viajar Conocer la Europa es internacional Tiene dos amigas puestas pa' janguear Sus padres son cuicos, la ve a volar Pero a ella le gustan los malditos Pero a ella le gustan los malditos Pero a ella le gustan los malditos Que están puestos pa'l delito No me compare, no compito Pero contigo repito Ya, ya, ya Fire on fire Oye, dímelo a dar la amenaza Produciendo, haciendo pa' Otro más Pa' la colección Oye, dímelo Carrion AV Music De Chile Pa'l mundo entero Que el paso Que el paso